La noche La policía lo tiene muerto Tiene una bala en el pecho Antes de morir Recitó el ritual vodo Una nueva vida Para jugar a matar A matar Suma violencia y muerte Que nunca van a terminar El rebelo a quien es La sello va a empezar Tiene una bala en el pecho En el otro lado de la ciudad Andy nunca mira a su mamá Un niño sin malas intenciones Conocer el terror verdadero Antes de morir Recitó el ritual vodo Una nueva vida Para jugar a matar A matar Suma violencia y muerte Que nunca van a terminar El rebelo a quien es La sello va a empezar Dan bala Dame el poder Dan bala 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 ¡Gracias!